Nuevo empleo formal registra ligero descenso en junio. En junio se generaron 60.221 empleos formales con registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, cifra que fue 8.6% inferior a la del mismo mes del 2021, pero se compara positivamente con la baja de 2.855 empleos observada en mayo pasado. Así lo dio a conocer el IMSS en su informe mensual, en donde destacó que al 30 de junio de 2022 se tienen registrados 21.068.708 puestos de trabajo. De estos, el 86.9% son permanentes y el 13.1% son eventuales. En tanto, la creación de empleo de enero a junio es de 448.560 puestos, de los cuales el 79.9% corresponde a empleos permanentes. Esta variación de puestos es la tercera más alta que se ha registrado en los últimos 10 años en periodos similares, dijo el IMSS. En los últimos 12 meses se observa una creación de 893.328 puestos de trabajo, equivalente a un crecimiento anual de 4.4%, refiere el reporte.